Ya no eres la misma, ya todo cambió Quiere prive en cara, y el bueno soy yo Como te digo que no siento lo que sentía Que ya no hago de esa loquera que por ti yo hacía Que ya no pienso nada en ti como en aquellos días Y que no crean aunque nadie mami me decía Tus palabras fueron farsas, como todas tus promesas Ya no quiero nada contigo, ya fuera de mi cabeza Tus palabras fueron farsas, como todas tus promesas Ya no quiero nada contigo, ya fuera de mi cabeza Y me refiero a que cambiaste, fue que cambié la forma de mirarte Y si tú crees que eres bacana por todo lo que te tiraste Recuerda que te hiciste famosa pero te explotaste Y donde metiste la pata fue con ese disparate Tú estás loca, yo me veo más lindo y cotizado Estoy metiéndolo en el banco, hasta el clavo lo he botado Tú me sigues mencionando porque soy tu deseado Y ahora me tiras la mala porque también he cambiado Pero eso no me importa, porque en verdad esta vida es corta Y la mía que es full de loca, pa' los tiempos decidí playera que me gustaba Pero la cosa está muy avanzada Tus palabras fueron farsas, como todas tus promesas Ya no quiero nada contigo, ya fuera de mi cabeza Tus palabras fueron farsas, como todas tus promesas Ya no quiero nada contigo, ya fuera de mi cabeza Las luces se me apagaron, ya yo no quiero nada Ya no quiero nada contigo, ya fuera del alto No me llames, ya tu tiempo aquí pasó, no me reclames Ya no eres la misma, ya todo cambió Quieres vivir en cara, y el bueno soy yo Como te digo que no siento lo que sentía Que ya no gozo de esa loquera que por ti yo hacía Que ya no pienso nada en ti como en aquellos días Y que no crea nunca en nadie, mami, me decía Tus palabras fueron farsas, como todas tus promesas Ya no quiero nada contigo, ya fuera de mi cabeza Tus palabras fueron farsas, como todas tus promesas Yo no quiero nada contigo, ya fuera de mi cabeza Chilman en los botones, en los botones Maximum, ey, 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 ey Royal Meal Entertainment, mi compañía JM Producciones RD, ey, 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 ey Vídeo, ey, 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 Gracias por ver el video.